Tú, coleccionista de canciones, dame razones Para vivir Tú, la dueña de mis sueños Quédate en ellos y hazme sentir Y así, en tu misterio poder descubrir El sentimiento eterno Tú, con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad y mi delirio Mi compás y mi camino Tan solo tú, solamente quiero que seas tú Yo pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre 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 Contigo, amor Tú, coleccionista de canciones Mil emociones Son para ti Tú, lo que soñé en mi vida entera Quédate en ella Y hazme sentir Y así, ir transformando la magia de ti En un respiro del alma Tú, con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú, solamente quiero que seas tú En mi locura, mi tranquilidad y mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Te pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre contigo Ya no quedas despacio en mi interior Ha llenado con tu luz cada rincón Es por ti que con el tiempo mi alma siente Diferente Solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad y mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú No pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre 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 Contigo amor Hola, 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 hola Gracias por ver el video Gracias por ver el video